El enjambre sísmico que ha mantenido en alerta al país ha provocado que la Comisión Nacional de Protección Civil establezca ocho medidas para el resguardo de los salvadoreños. Algunas de ellas tienen que ver con las personas que participarán en los actos religiosos y las que realizarán turismo interno. Para darle la mayor seguridad a las familias que con la información y con el cuidado respectivo pueden hacer sus actividades en la semana mayor en el marco de las actividades religiosas y también pueden visitar con la información respectiva los distintos lugares turísticos. Otra de las medidas involucra directamente a la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo le solicitó al Congreso la aprobación de un crédito de contingencia blanda ofrecido por Japón para ser utilizado en caso de emergencias naturales. Ese ofrecimiento del gobierno de Japón está pendiente en la Asamblea Legislativa desde hace casi dos años. Esperamos nosotros que los diputados cumplan con su compromiso con el país y no dejen sin resguardo a la población. Las autoridades afirmaron que la alerta amarilla se mantiene y que las evaluaciones se realizarán a diario hasta que el Ministerio de Medio Ambiente dictamine que el enjambre ha desaparecido. Lorena Miranda, Telenoticias 21.